Muy lento, muy lento, para aprovechar el tiempo contigo bebé Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo Hay emociones que no puedes controlar, sientes que te vuelves loca W, que ni perdió pues, yo sí Oh, señores bienvenidos al otro nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!